Radio de pie. Somos una radio que lucha. Somos una radio que lucha. En las calles. En los barrios. En los comedores y merenderos. En las calles. En los barrios. En los comedores y merenderos. Radio de pie. La voz de los barrios. Muy buen día gente arrancamos este lunes cinco de diciembre. Eh ante penúltimo programa ¿No? De a contramano. Eh eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Así que. Puede ser que sí. Bueno. Eh le damos la bienvenida. De este año. De este año sí obvio. Obviamente el año que viene vamos a seguir. No sé. Tenemos que hablar con a ver si nos renuevan el contrato. Este si nada malo sucede ni nada extraño ni nada raro. Supongo que estaremos de vuelta. De vuelta. Ni nada espeluznante. Igual. Igual faltan programas de este año. Así que todavía no nos despidamos. Eh simplemente. Falta. Falta programas. De verdad. Eh. Bueno nada. Arrancamos esta semana. Estamos totalmente metidos en la. Eh. Esta era mundial. Clima mundialista. Clima mundialista. Eso. El clima mundialista no me salía. Eh. Y el clima mundialista. Y el clima real está caluroso ¿No? No estamos derritiendo con el clima. Sí. Está bravo. Este. A ver. Voy a actualizar un poquito los. Eso. Los datos del tiempo. Son las diez y tres de la mañana. Y en este momento hacen veinticuatro grados y hoy va a ser una máxima de treinta y ocho y va a estar toda la semana así con máximas entre treinta y ocho y treinta y nueve grados. Así que nada. Eh. Una injusticia. Yo si fuera. Señor intendente haga algo. Si fuera. Claro. Si quedara me haría una ciudad. Sí. Una ciudad este con aire acondicionado. El otro día estaba mirando. El otro día estaba mirando. Viste que estaba todos haciendo videos en Qatar y toda esa historia. Entonces se mostraban como en una plaza que salía en la digamos del piso. Salía aire frío como tenían aire acondicionado. En el exterior. Sí. Me pareció. Ajá. Esa es buena. Sí. Pero las paradas de los coles son cerradas. Estas eran como unas rejillas al aire libre. No sé. Me pareció rarísimo. Pero igual también raro. Me parece que tenés el micrófono apagado. No. O sea que mis aportes más geniales no salieron. No. Se escucharon. Se escucharon pero un poco. No. No. No se escucharon. Y ahora van a tener que esperar un millón de años para. No nos van a dejar pasar esto ni en un millón de años. Diría. Los Simpsons. Che. Nada. No. La de gripe que debe haber en Qatar ¿no? Por el aire. Sí. A mí me destruiría estar en Qatar ahí porque veo que no me afecta un poco. Y no te podés comprar nada. Aparte nosotros yo no me puedo comprar nada en Qatar digamos. Voy a. ¿A qué voy a ir a Qatar? No podemos ir directamente. Directamente no llegamos ni año. A que un jequearabe me adopte. En el aeropuerto acá llego yo. A Uruguay puedo llegar como mucho. Che. No. Con el tema del calor nada. Cuídense. No anden en los horarios nada. De la siesta y tomen mucha agua hidrátense y cuídense de los golpes de calor. Sí. Eso es verdad. Quería. Lo dice el. Consejos de Pablo. Lo dice el que se va a remar el loco. Sí. No. Pero bueno. Pero las cuatro de la tarde ya. Ya pasó. Claro. A las cuatro ya lo. Lo UV ya se fueron un poco. A partir de las cuatro hay que. El horario apto. El horario apto. A partir de las cuatro. Claro. A partir de las cuatro. Eh. No. Y encima los rush. El índice de rush UV está altísimo. Así que en verano se va para arriba. Hay que cuidarse de eso también. Sí. Sí. A pleno. Bueno. Eh. Acabo de tirar el mate. Bien. Bienvenidos a Contramando. A alegría. A alegría. Este. Eh. Che. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Y hoy tenemos eh. La nota que hicimos a Ismael Obay. Uh-huh. Que fuimos hasta hasta el barrio Villa María. Villa María. Tintante a Humito. Así es. Eh. En el merendero de los cachorritos. Ahí estuvimos. Sí. Ahí va. Bueno, ahora van a ver imágenes. Un un merendero que está pidiendo la colaboración de todos nosotros para donaciones. Eh. Después vamos a tener la palabra del referente Ismael. Eh. Nada. Y vamos a hacer nuestros aportes también desde acá. Y a ver si podemos armar. Eh. Nada. Una colecta de donaciones o algo que la gente se cope. Sí. Y. Y. Y nada. Bueno. Y difundir un poco. Y difundir un poco de eso. Eh. Bueno. Después tenemos la columna de Luna Rodríguez. Ajá. Nuestra compañía de Luras que que estuvo haciendo una. ¿Rodríguez Luna? Luna es Rodríguez. Mirá, recién me doy cuenta. Qué mal. Porque yo también soy Rodríguez. Ah, mirá. Como que a encuentro ahí un. Pueden ser de. Pueden ser primos este. Primo lejanos. Sí. Luna va a ser una columna porque el primero de diciembre fue el día mundial de la lucha contra el HIV SIDA. Y vamos a hablar un poquito de eso y vamos a dar la palabra de un militante de derechos humanos que bueno que nos va a contar un poco de 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 algunas políticas o acciones que hacen con con respecto a este tema. Eh. Bueno, después eh. Sí. Vamos a estar pasando seguramente en algún cortecito, videos de trabajo de la semana que que se viene haciendo en la organización. Sí, de de Libres del Sur. Eh. Nada. Mostrar un poco el trabajo que hace en una organización social como siempre, digamos, para difundir de 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 que las personas que cobran un salario a través de un potencial trabajo o algo, digamos, cumplen con su trabajo. Un poco también para para, digamos, no contra. Sí, sí, contradecir un poco lo 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 que viene de la mano del del gobierno nacional ahora de de que está revisando los planes. Este vamos a mencionarlo de que digamos están haciendo una persecución con con la gente que cobra la mitad de un salario que cubre apenas la canasta básica universal que encima lo quieren desligar de la canasta básica universal para desindexarlo y que esa forma se digamos vaya perdiendo valor. Y nada, y empieza a levantar eh los secretos fiscales sobre las personas que cobran un sueldo del potencial trabajo y no levantan el por ahí los secretos fiscales de corporaciones o o por ejemplo el préstamo de los cincuenta mil millones de dólares que pidió Macri y nadie pidió explicaciones. Sí, a propósito de eso también estuvimos movilizando. Sí, el viernes. El día viernes. El viernes a la mañana. El viernes a la mañana estuvimos movilizando. Así es. Justamente en reclamo a esas eh esas cuestiones digamos. Sí. Sobre todo a las bajas este. Sí, sí. A mí me parece vergonzoso por ahí la la que la persecución por ahí se haga por el lado de la digamos siempre está el dicho que el hilo se corta por lo más fino o que la persecución. Sí. Se le haga a la a la gente que por ahí necesita o a la la más vulnerable o la más pobre y nada y por ahí vemos que se evaden un montón de dispuestos o que hay un montón de secretos fiscales o que se hacen negociados y y eso por ahí pasa y no 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 se pone el ojito ahí. Sí, obvio. Y raro y raro que venga de la mano de de nada de un gobierno que se dice que va con las bases del peronismo que el peronismo supuestamente es un partido que va por la justicia social digamos según su doctrina pero nada se ve que en este momento o los que están con la batuta o no son pero digamos peronistas de esa ortodoxia. Sí. De la justicia social o no sé. Sí. Hemos tenido igual a lo largo de la historia un amplio rango de personaje dentro del peronismo así que. Menem fue peronista, Cavallo fue ministro de economía en un gobierno peronista. Claro. Ah no, no me crees, Millennial. Fíjate en YouTube. Fíjate. Vas a ver que Menem y Cristina y Néstor son parte de un de la misma bandera política. Claro. Por raro que parezca. Sí. Bueno pero a nosotros tanto. Bueno y cerramos un poco con la columna de acá nuestra compañía de Gokim. Así es. Que nos vas a hablar un poco de música y arte derivada de la esclavitud. Así es. Sí. Ritmos latinos así derivados de eso. Eso en el marco del que el día 2 de diciembre fue el día internacional de la abolición de la esclavitud. Y nada, por ahí no queríamos hacer algo tan pesado, empezar a hablar de un poco de, digamos, de toda la cuestión de la esclavitud y hacerlo muy histórico para no hacerlo tan pesado. Así que vamos a derivar una columna cultural de eso, vamos a hablar un poquito de música que nos ha dejado sobre todo acá en América, los movimientos de esclavos que han dejado su legado cultural, vamos a ir un poquito por ese lado. Vamos a charlar un poquito también de quizás algún aspecto un poco más político o como por ahí nos gusta hacer acá, que es por ahí agarrar una fecha, una efeméride y traerla a la actualidad y traerla a la cotidianidad y ver por ahí cómo nos afecta, cómo está presente estas cuestiones. Así que bueno. ¿Me voy a ir al guión? ¿Cordecito? Bueno. Bueno, ya nos presentamos y vendimos el programa del día de hoy, así que... Vamos a la peluquería ahora. Vamos a ir a la peluquería. Siendo las diez y doce, vamos a un pequeño cortecito separador. Vamos a ir a la peluquería. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De traje pero de tragedia, mirando la divina comedia, del mal gusto y del buen susto, pero que nos entretiene. Son tiempos de canallas y de actores fríos, son tiempos de canallas y de estado frío. No solo nos escuchás, también nos ves. Todos los lunes de 10 a 12 de la mañana, Radio de Pie. Radio de Pie. La voz de los barrios. Gracias por ver el señor operador. Y queríamos que vos nos cuentes y nos digas cuáles son y cuáles son más que nada los primordiales que ustedes están necesitando hoy día. Bueno, desde ya muchas gracias por acercarse. Yo me llamo Ismael, como vos dijiste. Bien, nuestro dilema principal es el tema de no conseguir carnes para poder hacer de comer a los chicos. Sea carcasas, sea carne picada, sea cualquier cosa, estamos solicitando alguna gente que quiera donarnos, ¿no es cierto? Esto en base a que teníamos una pollería que nos donaba, viste, y se cortó, ¿sí? Porque por baja, bajó la venta y esas cosas y tenía bastantes merenderos que le donaban. Y después, bueno, el tema de las herramientas de trabajo, viste, que nos cuesta conseguirla y no las podemos conseguir. Y después, bueno, el tema de que nosotros el 22 queremos dar un presente a los chicos de nuestro merendero, ¿no? Sea con una canasta navideña o sea con algún caramelo, ¿no es cierto? Nosotros no le pedimos que nos traigan una canasta navideña para cada chico, sino que nos traiga, aunque sea un producto de la canasta navideña, o una bolsita de caramelo, un puñado de caramelo, todo será bienvenido para darle a los chicos. Desde ya están todos invitados, ¿no es cierto? Y gente que se quiera acercar, las puertas están abiertas para que vean cómo nosotros nos manejamos, vamos, trabajamos, tratamos de educar y enseñarle a los chicos del merendero, ¿no es cierto? Con las chicas de Biblioteca Inquieta, ¿no? Que se han acercado, la verdad que ha sido un éxito esto. Y después tenemos en Babio también, en el local de Babio. Ajá, Babio 367. 367, ahí está. Babio 367, están dando apoyo escolar. Exactamente, estamos ahí dando apoyo escolar los martes a las 6 de la tarde, están ahí las chicas y todo el grupo, con los chicos ahí. Vos nos contabas otra vez que ustedes estaban haciendo lo que es... Campañas, campañas. Nosotros tenemos acá unos chicos que tienen problemas, ¿no? Son chicos reinteligentes, hermosas criaturas, ¿no? Que necesitan ayuda, ¿no es cierto? Mucha ayuda. En realidad, en una provincia que no está presente con estos chicos, un estado que está... O sea, imaginate cómo está el país ahora, que se van a estar fijando en estas criaturas, ¿no? No se fijan en todos los chicos que tienen hambre, menos se van a fijar en una criatura así. Que te referís que cuentan con alguna discapacidad o algún problema de ese tipo. Exactamente, son discapacidades, ¿no? Tenemos una chica, una nena que es cuadripléjica, ¿no? Sí. Y tenemos otra chica que tiene o problema de síndrome de Down o problema de crecimiento. Sí. Esto nosotros, las campañas que hacemos es directamente, si alguien quiere apadrinar a estos chicos, ¿no es cierto? Nosotros los dejamos en manos de ellos, ¿no es cierto? Nosotros no es que nos corremos a un costado. Nosotros seguimos estando con estos chicos. Sí. Y queremos que tengan un apoyo significativo para ellos, ¿no? Que puedan tener un psicólogo, que puedan tener una escuela, una capacitación, ¿no es cierto? En las casas no la están pasando bien, los padres no tienen trabajo, tratamos de ayudarlo como podemos y la mayoría de las cosas que hacemos acá salen de los bolsillos de los compañeros, ¿sí? Con el potencial trabajo tratamos de sostener, tanto como el merendero como nuestras casas. Claro, claro, sí. Se complica un montón, me imagino. Sí, sí. Vos nos contabas también que ustedes estaban dando de comer y que tuvieron que algunos días por ahí no... Mirá, nosotros estábamos de lunes a jueves, ¿no es cierto? Haciendo dos veces a la semana la comida y dos veces la leche, ¿no? Pero tuvimos que ponerlo, o sea, cortar un día, ¿no? De la comida, lo pusimos un día. Y hoy por hoy no lo estamos haciendo, estamos dando la copa leche, tratamos de comprar jugo, tratamos de comprar fruta para hacerla a los chicos que ahora se viene el verano, ¿no? Tratamos de hacer otra cosa, tratamos de hacer gelatina, ¿no? Para tratar de darle otra cosa a los chicos, ¿no? Con este calor darle una leche caliente, no, se la van a tomar. Claro, no, obviamente. ¿Entendés? Entonces, para que esas cosas, esos productos no se tiren, no se malexprecie, ¿no? Tratamos de darle otra cosa, pero sale de nuestro bolsillo y se nos hace complicado. Bueno, entonces, ¿nos querés repetir la dirección exactamente para la gente que quiere acercarse y conocer el lugar? Y por tanto por el tema de este apadrinazgo, como vos decís, de estos chicos, tanto por el tema de donar productos para la canasta navideña o por cualquier donación. Mirá, cualquier donación nos viene bien porque nosotros hasta ropa, ropa, lana, mi suegra la tenemos a veces trabajando con nosotros, también a la par de nosotros. Ella usa la lana, ¿no es cierto? Y hace cobija para los chicos esto. No solo cobija, sino también más otras cosas, ¿no? Nos decías la otra vez que pueden ser algo de lana para despejer también. Claro, pueden ser buzos viejos de lana, cosas de lana que tengan viejo, bufanda, cualquier cosa que tengan de lana, nosotros los despejemos, ella se pone a despejerlo y hace cobija. Bien, nos decís entonces cómo es la ubicación exacta del merendero. Estamos en Villa María, ¿no? Lindante a un mito. Este es Palestina y Curagil Obligado. Esa es la dirección de acá. Buenísimo. Bueno, Ismael, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a usted. Te agarramos trabajando, te vimos que estabas trabajando. Así que tienen acá un compañero que pone todo su esfuerzo y todas sus ganas para hacer algo por el barrio, por los chicos. Por los chicos, por el barrio. Y también para un poco mermar las necesidades de todo, ¿no? De todo el barrio. Sí, sí, que nos cuesta un montón. La verdad que esto cuesta horrores y no tendría que ser así. Si habría una buena política con trabajo, tratar de ver y no que la plata se nos vaya para afuera, ¿no? Dejar de vender la Argentina, ¿no? Yo creo que sería diferente esto. Si entraría un presidente que pensara en traer trabajo y no llevárselo para afuera, esto sería la Argentina que todos queremos. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Ismael. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tengan un buen día. Bien. Bueno, ahí teníamos la nota, la palabra de Ismael Obay, uno de los referentes que trabajan en el merendero de los cachorritos del barrio Santa María, ¿no? Villa María. Villa María, alindante ahí a Humito. Así que, bueno, ustedes lo escuchaban la palabra de él, estaban necesitando donaciones de todo tipo, ropa, elementos, elementos de cocina, habían dicho elementos de cocina, o sea, ollas, cucharones. Nada, estaría bueno si algún comercio también se podría colaborar con ellos en cuanto a que no estaban pudiendo conseguir carcasas, carne, para preparar, digamos, una comida un poco más sustanciosa para los chicos. Y lo otro que estaban haciendo es una campaña ahora para la Navidad, para hacer una canastita navideña para los chicos con algún caramelo. Bueno, ahí él decía si alguien quería donar una bolsa de caramelos, golosinas, sobre todo golosinas, como para armar algo que... Para los chicos, bueno, que todos sabemos lo que gustan las golosinas a los niños. Cabe resaltar por ahí que, bueno, que este es uno de los merenderos que... Sí, este es uno. ...que está dentro de lo que es territorial... Libre del Sur. Libre del Sur. Pero que muchos se encuentran en una situación similar, digamos. Sí, sí, sí. Este es nada más que el caso de un compañero particular con el que tuvimos la posibilidad de hablar y acercarnos a hablar con él. Pero esto es una realidad que se extiende por un montón de lugares, así que, nada, ya sea si alguien quiere también colaborar con algún otro espacio, o sea, puede venir acá a Babio 367 y acercarse y enterarse de qué espacios también... Porque puede que tal vez el merendero de Ismael le quede lejos de la casa. Sí, sí. Entonces, a alguna gente que quiere colaborar, pero ahí los merenderos están por varios lugares de Paraná, así que pueden venir y enterarse acá a Babio 37 de qué se trata, digamos. Sí, igual puntualmente en el caso de la nota acá del merendero de los cachorritos, también ellos tienen un Facebook, que es merendero de los cachorritos, que si tienen ganas de colaborar pueden contactarse directamente con ellos. Por ahí, si no quieren pasar por acá, por la organización, pueden hacerlo directamente con ellos, comunicándose a través de este Facebook. Repito, merendero de los cachorritos. Se comunican con ellos y después, si alguno quiere acercarse, todo ahí coordinan con Ismael o con alguna de las chicas que trabajan ahí, se manda la ubicación por WhatsApp. El merendero está accesible, se puede llegar fácil. Sí, sí. También vamos a estar seguramente por las redes haciendo también un poco de... Vamos a replicar esta nota un poco en las redes. A replicar esta nota, sí. ¿Y qué son? ¿Cuáles son las redes? ¿Usted que tiene memoria? Nosotros las redes nuestras tenemos en Libres del Sur Territorial Entre Ríos, es el Facebook y el Instagram. ¿Están acá? ¿Están acá abajo? ¿La estoy señalando bien? ¿Más por allá? ¿Ahí? Bueno, por ahí. Y bueno, ahí están las redes nuestras que también nos pueden escribir ahí con respecto a este tema o a lo que quieran, repito. A nuestras redes, bueno, con respecto al programa nos pueden escribir lo que quieran, pero también nos pueden escribir virtualmente si quieren colaborar con el merendero. Nosotros también le podemos tirar una data por ahí. Y si no, tienen directamente el Facebook de Merendero Los Cachorritos. El merendero, bueno, ahí veían ustedes en la nota, no tiene un lugar físico fijo, sino que se va trasladando por las distintas casas de la gente del barrio. Y nada, no sé si ahí vio, el que dio la nota, no sé si vio en un playón, ahí, bueno, estaría bueno si las autoridades por ahí se copan y quisieran construir un espacio físico, digamos, una especie de tinglado, galpón, nada, para que los resguarde a los chicos y que puedan cocinar. Sí, sobre todo ahora que el calor está... Sí, sobre todo ahora que está el calor, pero sobre todo, bueno, para que tengan un espacio que puedan estar un poco mejor organizados. Bueno, cambiando un poco de tema, ahora, después de esta nota con el compañero Ismael, vamos con un video separador y después vamos con lo que es la columna de luna. Bien. Bueno. Muy bien. 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 Visten de verde las maderas, saludan olas de ultramar. Un bosque perdido en un juego de gorrioles, si es que los peluches no dejan de mirar. Deje la chinche tras los ojos, me adentré en el bosque y en el mar, por el caminito costero, fui un corte y volví. Alfombras de nubes, que a tu re, Adela. Alfombras de nubes, Visten de verde las mareas, saludan olas de ultramar. Un bosque perdido en un juego de gorrioles, si es que los peluches no dejan de mirar. No! 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 y empiezas a tropezar, mientras el mundo entero fuera del centro ni déjame ni que habla la ciudad. Al huevo nacero, tengo miedo de amarte y no te amo. Tengo el tiempo de olvidarme y no empalar. Se podría todo, pero en cambio se pondría la idea de no saber qué es esto, por el palapó y tampoco por el caliente de ansiedad. Tampoco de dialecto, nada quiere del caprillo y quiere amarlo, nada quiere el caprillo y el ver al barro. Es bailar un sinónimo de ir, moviéndose la mente, y cantar algo nimo de decir, cosas sin dedicar es fatal. No da tres pasos la noticia que empieza a tropezar, mientras el mundo entero fuera del centro ni déjame ni que habla la ciudad. Algo de volación, tengo miedo de amar y no te amo, no te amo. Tengo el tiempo de olvidarme y no empalar. Se podría todo, pero en cambio se pudre la idea de no saber qué es eso, por el palapó y no por el caliente de ansiedad. Tampoco de dialecto, nada quiere del caprillo y el ver al barro. Es bailar un sinónimo de ir, moviéndose la mente, y cantar antónimo de decir, Cosas inteligentes, cosas inteligentes total. Cantar antónimo de ir, moviéndose la mente, y cantar antónimo de decir, Cosas inteligentes total. Cosas inteligentes total. Voy a contarle algo que me pasó Que se ha atrapado en un sueño Algo muy extraño se apoderó De mi cuerpo volviendo Y cuando siento que eres el bien Por más que haga fuerza no me puedo mover Me siento como siempre Pero dentro de un sueño Siento el pánico corriendo por mi cuerpo Quiero gritar para ver si estoy despierto Parádisis de sueño Parádisis de sueño Parádisis de sueño Parádisis de sueño Puedo gritar, puesta respirar Trato de tranquilizarme Descucho tus pasos sobre la habitación Quiero hablar y no puedo Parádisis de sueño Vengo soñando con esta canción Pero tal vez no la entiendo No es cierto Y aunque tenga los ojos abiertos Por favor, por favor, no la entiendo Parádisis de sueño 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 No solo nos escuchás También nos ves Todos los lunes de 10 a 12 de la mañana Radio de pie Radio de pie La voz de los barrios Volvimos, volvimos, volvimos Al aire ¡Aire! Bueno, hemos vuelto del pequeño corte Estamos acá produciendo In situ Produciendo en vivo Bueno, esto Ahora vamos a hablar un poquito de Este El día, primero de diciembre Fue el día mundial de la lucha Contra el HIV En Latinoamérica Bueno, SIDA Por ahí como más se conoce El nombre de la enfermedad Que en su momento fue muy tabú Pero el día se llama Día internacional de la lucha contra el SIDA El efeméride Por eso lo aclaro Porque es así Este También hay un estigma Y hay mucho tabú Cuando decir la palabra SIDA Es como cáncer No se dice Habitualmente en los medios No sé por qué Es algo como que Son esas palabras Que dan miedo O que tienen unas connotaciones negativas Y creo que por eso Y creo que por eso hay que hablarlo Y creo que por eso hay que naturalizarlo Y nada Y hablarlo Sobre todo hablarlo Porque hablando es como Se visibiliza Y se trata Y se habla Y se puede Cuando hablamos Y visibilizamos Es cuando mejor nos podemos informar Así que Bueno Nuestra compañera Luna Estuvo hablando Con Diego Bonzi Que es un militante De Diversidad Victoria Igual lo va a explicar ella Que la tenemos en línea Hola Luna Hola ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Todo bien Bien Bueno Les mando un saludo Chicos Y también para toda la audiencia Bueno Muchas gracias Este Vino Y te estaba escuchando Lo que decías Y sí Tal cual Estamos ahí como En la lucha de visibilizar Y de Son portavuees Así es Y bueno Nos pareció como Un tema súper importante Para hablar No dejarlo pasar Por ahí Sí es cierto Que hay muchas cuestiones Que se critican De que Más que nada En estas fechas Se suele tocar el tema Que no se suele tocar A veces En otro momento del año Así es Pero También De alguna manera Vemos que está bueno Porque Es un Nos obliga A centrarnos En En estas problemáticas Tan urgentes ¿No? Así es Es como que Alguna gente Que milita En Digamos Que milita En esta En esta lucha O En esta cuestión Es lo que vos decías Por ahí A veces se molesta Un poco De que Solamente se visibilice O se trate Este tema En En las fechas En estas fechas Específicas Y que por ahí No tenga Un tratamiento Más frecuente Nada Como para esto Lo que hablamos recién Para que Normalizarlo un poco Y sacarlo un poco De la sombra Del área De la zona De tabú Y nada Pero bueno Por lo menos Digamos Ahora Hay un día Que se habla Antes ni eso Y sí Los que se molestan Un poco Razón tienen Estaría bueno Que Que no sea Un tema tan tabú Y que sea Un tema más charlado Sobre todo Porque Es un tema De que Necesita acciones De prevención Digamos Sí, tal cual O sea que Hay que hablarlo Y hay que visibilizarlo Así que bueno Y por ahí Bueno Comentar que Justamente este año En julio Se logró Reglamentar La ley nacional De respuesta integral Al VIH Hepatitis virales Y otras infecciones De transmisión sexual Y tuberculosis Así es Esta ley Viene como De la mano De la lucha De miles de personas De miles de organizaciones Desde hace por lo menos Una década Ajá Presentándola En varias oportunidades Que tiene que ver Con el acceso A una mejor calidad de vida De las personas Que tienen esta infección Ajá Entonces Justamente En toda esta Esta visibilización De 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 que tenían Que justamente Las autoridades De gobierno Tenían que aprobar Justamente Una ley tan importante Ya después De tantos Tantos años Y tantas veces Que se habían presentado Tomaron por ahí Ciertas organizaciones Incluso Organizaciones Que no están En sí Abocadas A la lucha Por los derechos De las personas De las personas Que viven Con VIH A apoyar Y a hacer Diferentes acciones En la calle Para que esto Se visibilice ¿No? Para ejercer presión De alguna manera Bien En esta situación Es que Una amiga mía De Victoria Conoce A Daniel Bonzi Que es la persona Con la que estamos hablando Diego Bonzi Disculpen Y Que justamente Está ahí militando En Diversidad Victoria Y en la liga LGTBI Más De las provincias Entonces Vemos que hay Un montón de problemáticas Que rodean A las comunidades Por ahí Las disidencias sexuales Y demás Pero Y justamente El tema del VIH Está en agenda Dentro de estas organizaciones Entonces Está todo Por el hecho De que También Las comunidades LGTBI TTT Más Por ahí Se me Perdí Un par de siglas Pero Sí Cuando Fueron Estigmatizadas Muchísimos Años Sobre todo Cuando surgió Esta enfermedad En la Fines De los 80 No Principios De los 80 O fines De los 70 Por ahí Era como una enfermedad Que solamente Se le atribuía A la comunidad LGTBI Incluso No sé si mucha gente Lo recuerda Pero cuando surge Todo el tema De la enfermedad Del VIH Se le llamaba La peste rosa Claro Fuerte O sea Pero bueno Pero bueno Nada Había muchísima Desinformación No se sabía Que era Que era El VIH Que producía ¿No? Obvio Mucha gente Una generación Estuvo trazada Justamente Por esta situación De un saber Y muchos jóvenes Fueron víctimas De esto Y sobre todo Digamos bueno Al Por ahí Al estigmatizar Un colectivo Con el tema De una enfermedad También había Mucha Mucha discriminación O muchos temas De discriminación Laboral También Esto bueno No sé si alguien Vio una película Ya vieja De Tom Hanks Filadelfia Eso se ve muy bien No no la vi Representado Con Denzel Washington Que me cuesta decir El nombre De ese actor Que hace de abogado Tom Hanks Bueno hace de De un paciente Con VIH Que tiene problemas En su trabajo Le echan a su juicio Muy conocida la pregunta La película Perdón Muy galardonada Y el que no la vio Se lo recomiendo Que la vea Filadelfia Se llama Bueno Vamos con los audios Bueno Y la despedimos a Luna También que Que bueno Que nos hizo esta Esta intro acá Claro Por ahí Otra cosa importante A comentar Que esto no lo decimos En los audios Porque Es bastante Como Complejito Y justamente La persona Que la que yo Le entrevisté En su momento En la charla Me pasó un link De una página De una organización Para sacar Esta información Por ahí La ley Está reglamentada ¿No? Pero Ahí por ahí En pantalla Habíamos armado Un par de flyers Pero justamente Ahora Hace unos días Hay una parte De unos artículos Cuatro artículos Particularmente Que Están sin reglamentar De la nueva ley Esta información La he encontrado En páginas Muy De organizaciones Territoriales No es una información Que vos encontrás En una página Del gobierno Ni nada Por el estilo Lo planteamos Porque justamente Marca una denuncia De estas organizaciones ¿No? Y sí Ahí está pasando En pantalla Bueno Pasará en pantalla Pero Lo que plantean Es que Las organizaciones De la sociedad civil Que trabajamos Esto está escrito Acá en el Instagram De Argentina Las organizaciones De la sociedad civil Que trabajamos En VIH Activistas Y poblaciones Que gestamos La nueva ley Durante años Fuimos apartados De la discusión De su reglamentación E invisibilizados En su texto Luego de cinco meses Sancionada la ley Nación Publicó En las últimas horas De noviembre Un decreto reglamentario Que impresiona Por sus omisiones Les trabajadores sexuales Personas trans Personas privadas De la libertad Que según Onucida Deben ser consideradas Poblaciones clave Ni siquiera Están nombradas Pero sí están Como población vulnerable En el nuevo Boletín epidemiológico Por otro lado Ignoran la capacitación De profesionales De salud Y de medios De comunicación Así como Los puntos De asistencia legal Reducción de daños Y campañas De concientización No se menciona Cómo se trabajará La transición De la atención Pediátrica Al sistema De adultos Ni otras garantías De niñeces Positivas Y cuerpas Gestantes Así que Justamente Por estas omisiones Que se han plantado Planteado por decreto Plantean Y dicen Este primero De diciembre Celebremos lo que Hemos conquistado La promulgación De la nueva ley De VIH Pero sin olvidar Que la lucha sigue No descansaremos Hasta que no tengamos Un espacio En todas las instancias De decisión Y hasta que todos Podamos acceder A más y mejores derechos Genial Esto es un texto Que se subieron Ahí en las redes Y por ahí Me pareció Interesante Mencionarlo Porque Como que bueno Plantean Que se reglamentó La ley Y listo Pero hay un montón De cuestiones Que todavía Tienen que seguir En lucha Sí, sí Como cada Lo que pasa Generalmente Cuando las leyes Por ahí Se promulgan Se escriben Pero no se implementan Claro Después queda mucho Camino por andar Exactamente Bueno Luna Vamos con los audios Y te dejamos Y te agradecemos Por esta Esta introducción Que nos diste Esta No me sale la palabra Bueno Vamos a dejarla de introducción Vamos a dejarla de introducción Bueno Este coso Claro El coso Este que hiciste ahora Sí Bueno Vamos a ir con la Con la palabra De De Diego Bonzi Militante de Diversidad Victoria Le hemos hecho Unas preguntitas Unas cuatro preguntas La primera tiene Que ver Le preguntamos a Diego Que cuando empezó A involucrarse En la militancia Con Digamos De las personas Que viven con el VIH Y a ver Que nos decía Audio 1 Bueno La primera pregunta Es como Un poco lo que yo te había contado De que Yo milito En una orga nacional Y En esta orga nacional Que es la liga LGBTQ Más de las provincias Empezamos a formar parte Pedimos Formar parte Del Frente Nacional Por la Salud De las personas Con VIH Que es un frente Que es un frente Donde conviven Más de 60 organizaciones Que laburan Temas en relación Al VIH Hepatitis En general Y en relación La relación con el frente Estadística Luego le preguntamos De alguna manera De una forma Tentacular Y se arman Desde el frente Por ahí Posteos O comunicados Nacionales Y se Todas las orgas También replican Digamos En sus propios En sus propias redes Y uno Y uno de los eventos Que organizamos Desde la liga Que se llamó Venimos por la ley Luchamos por la cura Se hizo En diferentes localidades Del país Aprovechando De la estructura Federal Y de las provincias Que tenemos Desde la orga Hicimos durante Una semana Una serie De eventos Cada uno Con la impronta Particular De las orgas Que lo organizan En su localidad Algunas orgas Hicieron un picnic Otras hicieron Algo relacionado Al deporte Otras hicieron Un festival Otras hicieron Actividad Tipo territorial De Por ejemplo De Repartir preservativos Hacer test Rápidos Y demás Todos con cada uno Con su impronta Algunos una combinación De todo eso Digamos Pero bueno Fue un evento Como para meter Presión Durante el proceso Que fue Hacer que se trate El proyecto Y convertirlo En ley Que fue un proceso Bastante arduo También Y que ya viene Desde hace muchos años Un proyecto Que tiene Ocho años Que se viene Presentando Ya muchas veces Pero que bueno Que ya Logró Ser ley Bueno Ahí Estamos Escuchando Entonces El audio De Diego Bonzi Ahora vamos Con La próxima Pregunta Que dice Ahora que la ley Se promulgó Es un poco Lo que hablábamos Con Luna Hace unos Instantes Nada más Ahora que la ley Se promulgó ¿Cuál es el horizonte Futuro De la militancia? Y ahora El horizonte Próximo Es lograr Una reglamentación Que se adecue Que se adecue Bien Digamos A lo que se pensó Como Ampliación de derechos Y como ley En general Digamos Bueno Y Vamos con La última Pregunta Que Que dice Es cierto Que Como dicen Los medios Que ya está Habilitada La cura Contra el VIH Si hay Como investigaciones Sobre la cura Pero No No hay nada Que se Que se esté Utilizando Digamos En personas Hoy en día Y menos en la Argentina Bien Bueno Ahí teníamos la palabra De Diego Bonsi Militante De diversidad Victoria Nada Con respecto A la Toda esta Lucha Acciones Visibilización Con respecto Al VIH Bueno Nada Yo digamos Con Obviamente No tenemos mucho Para aportar O para decir Nosotros Porque es un tema Médico Nosotros no somos Médicos Y no queremos Incurrir En ninguna Falta Digamos De tirar Verdura Como quien dice La cosa Simplemente Lo que Vamos a Reforzar un poco Es lo que Todo el mundo Sabe Digamos Es una Se ha avanzado Muchísimo En cuanto A este tema En el tratamiento De la enfermedad Hace 20 años Se moría Muchísima gente Por esta enfermedad Y la realidad Es que hoy Cuando uno tiene Acceso a los tratamientos Y que se bajan La carga viral Y que incluso Uno puede llegar A ser indetectable Y cuando es indetectable También es Intransmisible Nada Se ha avanzado Un montón Y hoy La mayoría De la gente Que convive Con el VIH Puede llevar Una vida Normal Tranquila Y Nada Si se ha avanzado Mucho Me cuesta decir La palabra Normal Pero bueno Con respecto A calidad de vida Si no La calidad de vida Que tiene La enfermedad Ha mejorado Muchísimo Pero de todas formas Vamos a reforzar Este pequeño conceptito Que es Que si van a tener Relaciones sexuales Usen preservativo Profiláctico Forro Forrito Capuchón Capuchita Como le quieran decir Sombrerito Como de usted Globito Como quieran Lo usan Si Por una Por varias enfermedades Por varias enfermedades También por un tema De anticoncepción El que por ahí No quiera tener hijos Así que Que bueno Y eso acá También Y si alguien tiene dudas Y por ahí Alguien Piensa que Que No sé Ha metido la pata O lo que sea Están los análisis Los análisis Son gratuitos Están Los centros Los hospitales Son anónimos Bueno Nada Eso Hay que cuidarse de gente Y hay que cuidar También a la persona Que uno tiene al lado Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Compañeres Y Y volvemos En un rato Bueno Qu parente Aquí Que No Es Que Mira Gracias por ver el video. 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 Las frutas... Gracias por ver el video. Gracias por ver... 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 ... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias... 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 ... Gracias... ... 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 itu ... Bueno, gracias por la invitación también a pasarme por la contramano La verdad que los seguimos por las redes, por Facebook, por YouTube Y siempre dando la pauta de las verdaderas necesidades de los que menos tienen El potenciar trabajo ha sido hackeado, por decirlo de alguna manera Durante mucho tiempo, pero sobre todo durante los últimos 4 o 5 meses Con acciones concretas Y bueno, esto de que se retrase el cobro o que haya amenazas de bajas Es otro más de esos intentos Y yo creo mucho más grave porque ahora se ha articulado mucho Alrededor de no solamente desarrollo social o el ANSES Porque muchas veces las acciones eran aislados La cartera de Raberta o en su momento lo que era la cartera de Zabaleta Y ahora Tolosa Paz Sino que incluso se ha metido la AFIP Para hacer un control o un contralor sobre los salarios sociales Y la verdad que esta tríada es un poco también el reflejo de lo que viene pasando dentro del Frente de Todos Donde se sacaban las garras y se arañaban entre todos y todas Entre Cristina, Alberto y Massa Y ahora como están los tres juntos Alguien que responde a Cristina como es el titular de la AFIP O Raberta que también responde más cerca del kirchnerismo Como Tolosa Paz que responde directamente a Alberto Alberto Se han puesto de alguna manera de acuerdo No sé si de acuerdo Pero bueno, se han puesto en consonancia para poder tomar decisiones Que vayan en contra de los que menos tienen Hoy nos encontramos a cinco Y no se ha depositado el potenciar trabajo Yo creo que hasta ayer a la noche En el grupo nacional nos pudieron decir Se van a pagar a todos los que estaban bajo amenaza Que eran cerca de doscientas mil personas Bajo la amenaza de la AFIP Y quedarse sin la contraprestación Se le van a pagar Pero con un retraso en los cobros Así que todo esto que ya veníamos que no tenía fecha de cobro Hoy nos dicen que antes del miércoles va a estar Yo igualmente mucho no confío Dudemos un poco Nosotros hemos venido de varios golpes De lo que ha sido el intento O los intentos de generar más ajuste hacia abajo Obviamente Con políticas que adopta el gobierno como propias Pero que vienen del Fondo Monetario Internacional Con sus recetas de siempre Y hoy nos Otra vez nos vuelven a golpear Desde el progresar con el potencial trabajo Que eran incompatibles Lo que fue Las auditorías Que muchas provincias se llevaron adelante Incluso se dieron baja por las auditorías La actualización de datos actual Que solamente por mi Argentina Por internet Y mucha gente que no tiene acceso a esa información E incluso los que tienen acceso Saben que es muy confusa También están quedando como No solamente en un nivel de ansiedad muy grande Y en un nivel de preocupación muy grande Que termina derivando en las organizaciones sociales Sino también en que si hacen algún error o algo Que va a pasar Esa es la pregunta Y entre medio de todo eso Decreto sobre 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 En el medio de eso El ajuste de la AFIP En el medio de eso Recorte del gasto social Entonces es un combo que viene hace 3-4 meses Caminando hacia el sector Que más ha sido golpeado También por los discursos de derecha Con Millet y Bullrich a la cabeza Pero no quedando fuera En el frente de todos Dos cosas estaba Con eso que dijiste a lo último Estaba mirando esto Algunos medios Cómo trataban Algunos medios no O sea La Nación y Clarín Lo voy a decir El tema de estas 250.000 personas Primero tiraba Que eran esa cantidad La gente que O compraba Eran como que Los que cobraron un potenciarte Le vendían O que se compraba Un auto a 0 kilómetro O que compraban dólares Y la noticia siempre se maneja Como que Todo el mundo Que cobra un potenciar Hace eso Y se trata de vender así Nada Porque estos medios Responden a políticas opuestas Digamos Y a otros intereses Que Digamos Tienen una posición contraria A los planes sociales Este Así que bueno Me llamó un poco la atención El tratamiento Que se le había dado Con respecto a esto Por parte de algunos periodistas Digamos Con bastante mala leche Hay que decirlo Y nada Eso digamos Se trata de generar Una opinión contraria Y de poner Nada O sea Es como que A los políticos Les encanta poner a la gente En contra de la gente O los periodistas Yo creo que Eso viene históricamente También ¿No es cierto? Y creo que El haber Sumado Estos últimos 20 años La expansión La expansión de los medios De comunicación Que ha sido muy grande Internet Metiéndose en todos lados Whatsapp Como una herramienta Más de lo electoral Porque ha funcionado mucho Desde Obama Hasta Bolsonaro Han podido ganar Las elecciones A través de estos medios De comunicación alternativos Metiéndole guita Y metiendo fuerza Por ahí Y polarizando En el pueblo Diríamos Entre Los que menos tienen Incluso Han llegado a tener Posiciones contrapuestas Respecto de De políticas Que no los beneficiaban Y eso Y eso es Moneda corriente Desde hace mucho tiempo Pero creo que Esta vez En esta época Que nos toca vivir Se potencia mucho más Con los medios De comunicación Que son mucho más inmediatos Entonces una información De hoy a la mañana A la tarde Te genera un desequilibrio fiscal Por ejemplo Yo lo que Nada Quería comentar Con respecto al Al potenciar O sea Estoy como A veces me enrosco mucho Con el tema De los medios O muchos periodistas O todos Como por ahí se venden Y se estigmatiza Y No sé Oí la nota que pasamos Con Ismael Obay Del merendero Los cachorritos Que fuimos con Mati Haciendo una entrevista Él por ahí Nos decía De que Él Ponga el ejemplo de él Y esto se debe replicar En muchos casos Que a veces Muchos merenderos Que maneja Puede ser Alguna organización social En algún punto Cuando le falta algo Muchas veces Se complementa Algo que le falta Con ellos Con el bolsillo De los compañeros Que a veces salen Del potenciado trabajo Sí, él lo dijo Eso lo dijo él Y Que parte de lo que ponían Para que las actividades Y todo Siga en funcionamiento Sale del bolsillo Y del programa Potenciado trabajo Y nosotros De nuestra parte También siempre Intentamos mostrar Lo que son Los trabajos De las distintas unidades Que hay dentro De una organización O de gente Que tiene potenciado trabajo De que realmente Hacen trabajos De limpieza Atienden merenderos Atienden comedores Y que es totalmente Digamos, es falso Es mentira Del término Digamos, que te venden De planeros De que no hacen nada De que no hacen nada A mí sinceramente Me da mucha bronca Porque Es gente Digamos, los periodistas Por ahí sobre todo Me da mucha bronca Los periodistas Cuando empiezan Digamos, que tienen Todo ese odio Y vos decís Chabón, nunca bajaste Un barrio Nunca bajaste Siempre andás En tu auto Con aire acondicionado En verano Y nunca te bajaste Un barrio Entonces no hables Si no sabes Aparte, hay que decir También que las cláusulas Que tiene Como el trabajo Son Se controla Además De que De controlarse También, digo O sea Uno tiene que estar En un nivel De precariedad Para cobrarlo Bastante Fuerte Digamos Porque no puede Tener acceso A ciertas cuestiones Materiales Que a veces también Habilitan un trabajo No sé Por fuera Del potencial trabajo Como puede ser Una moto Sí Y sobre todo Digamos También lo que Se tiene que informar A veces Es que el potencial trabajo Es la mitad De un salario Básico Es de De la canasta básica De la canasta básica O sea Cubre la mitad O sea Aquel que crea Que va a vivir Con un potencial trabajo Completamente Sin por ahí Tener una changa Por fuera Para llenar la olla Llenar la heladera O sea El potencial trabajo Te sirve para vivir Diez días Esto hay que decirlo Y después Lo otro Hay que salir A rebuscársela Entonces por ahí Mucha gente Como vos decís Quizás accede A un vehículo Ejemplo Vamos a un ejemplo básico Quizás alguien No sé Accede a una moto Porque con eso Changuea Y hace cadete O a una bici O a una bici O lo que sea O sea Tienen que tener claro Que un potencial trabajo Te alcanza para vivir Diez días Y que los otros Diez días Hay que salir A buscar el mango Y nada Como sea Y haciendo otra cosa También hay que recordar Que la ley de emergencia social Que es la que se peleó en la calle Con las organizaciones sociales Que sale 2015 2016 Entre el cambio de mandato Tiene el salario social complementario Como herramienta De la contraprestación Claro O sea Lo que se cobra es Un sueldo complementario Por un trabajo En la economía popular Claro O porque no tenés ningún ingreso Y eso incentiva también La posibilidad De que ingreses Organizadamente A alguna unidad de gestión Sí Cuando hablamos de unidad de gestión Estamos hablando De organizaciones sociales Asociaciones civiles Cooperativas de trabajo Municipios Que tampoco se dice mucho Y algunas que otras provincias También tienen algún salario Pero entonces Es muy amplio La rama de unidades de gestión Y es muy amplia También la posibilidad De que Un compañero O compañera Que está cobrando Un potencial trabajo Tenga la posibilidad De retribuir Con trabajo Esas obras Que están estipuladas En la ley De emergencia social Claro Es una contraprestación Pero es complementaria Un sueldo Como ustedes lo están diciendo Lo están tratando De especificarlo De manera más simple Si tenés una bici Para hacer cadete Y tenés la posibilidad De comprarte Un asiento 25 Lo vas a hacer Y lo vas a hacer Seguramente Porque realmente Es un avance En calidad de vida O por lo menos Es un avance Que yo Yo creo que es necesario Para Tener un poquito De De esperanza De que Hay algo De progreso En el laburo Y que esas ilusiones O esas esperanzas Tienen su rédito También en lo económico No se puede vivir De esperanza Hay que planificar La esperanza Decimos nosotros Hay que meter La organización Cabeza Cuerpo Que el cuerpo Le ponen muchísimo A los compañeros Sobre todo A las compañeras En los merenderos Y los comedores Este Y que No se eternice La situación de precariedad Exactamente Claro El potenciar trabajo Como Como un programa Social Tendría que tener Fecha de caducidad Siempre y cuando Haya políticas públicas Que generen empleo Que generen laburo Que incluyan Dentro De De una Planificación Que es lo que Le está faltando Al gobierno Hoy De alguna manera Una respuesta A la mayoría De la población Para poder tener Una ocupación Hoy estamos llegando A niveles Enormes De pobreza 50% De nuestra población No llega al salario Mínimo vital De inmóvil Es terrible Es terrible Así que bueno Bueno Nada No tenemos mucho más tiempo Porque tenemos que Cerrar una columna Así que te agradecemos Que te hayas acercado A aclarar un poco esto Invitamos a la gente Que está del otro lado Por ahí Que se nos quieren contar Si están en alguna situación De que están esperando Cobrar O También invitamos Si alguno está Cobrando un potencial trabajo Y está haciendo Un laburo específico Nada Muéstrenlo Gente Si están en un espacio De laburo Y comentan en una red Muestren lo que se hace Porque Entre todos Digamos Hay que mostrar La realidad Digamos Como es Y por ahí No tanto La que te venden Ciertos medios Que responden A ciertos intereses Lo último Les dejo Y ya me voy Dale Todas las veces Que han salido Con los tapones de punta Con estos intentos De ir acortando Los recursos Que tenemos Los que justamente Peor la pasamos En nuestro país Que son los potencial trabajo Los programas Como Progresar Y demás Hemos salido Inmediatamente A responder Con las herramientas Que tenemos Movilización Medios de comunicación Alternativos Hemos puesto El cuerpo Y la cabeza En las calles Y eso nos ha dado La posibilidad De ir Recuperando los derechos Que se nos querían quitar Por eso mismo Quiero felicitar Y a mandarle Un abrazo grande A todos los compañeros Y compañeras Que tanto el viernes Como las semanas anteriores Hemos estado Movilizándonos Para defender Nuestros derechos Creo que esa es La herramienta fundamental Que tenemos hoy Los que menos tenemos Y si no la tenemos En cuenta Realmente Nos van a pasar Por arriba Y nada Si la situación Por ahí Si la política Sigue en este sentido Vamos a seguir Estando en las calles Totalmente Este miércoles Vamos a estar en las calles Este miércoles Vamos a anticipar Bueno Este miércoles Este miércoles Nos vamos a encontrar En el territorio Que habitualmente Tenemos como nuestro Bueno Perfecto Ahí estaremos luchando Entonces Bueno Entonces acá pasó Julián Jagerukim Coordinador Provincial De Nero del Sur Territorial Entre Ríos Este Y bueno Vamos a Pequeño corte Y cerramos con una Columna cultural De la mano De Uquim Vamos a hablar un poquito De expresiones culturales Derivado de Situaciones de esclavitud Algo así Así que Volvemos Creo que por ahí va Por ahí va Situaciones de esclavitud 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 Gracias por ver el video. 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 Nos va, nos queremos ir, entonces ya nos relajamos. Bueno, la audiencia ya escuchó cómo está Uquim, pero yo te pregunto igual, ¿cómo estás? Muy nervioso. Está muy nervioso. Está un poco nervioso, quiso decir. Se traduce a nervioso lo que dijo. Bueno, el día 2 de diciembre, vamos a dar un pequeño contactito. Fue el día internacional de la abolición de la esclavitud. Un tema que por ahí uno lo ve lejano, lo ve como perdido en el tiempo, como hasta se romantiza y se hace en película con toda la esclavitud y todas esas cosas. Y también hay situaciones que se ven hasta el día de hoy porque cuando uno empieza a ver por ahí las minorías que eran esclavizadas, no difieren mucho de las minorías que por ahí hoy están como más oprimidas o más precarizadas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la comunidad afroamericana en Estados Unidos, surge la esclavitud ahí con la época de los campos de algodón y principios del siglo XX y al día de hoy también sigue siendo como un colectivo o una parte de la sociedad que también está dentro de todo como la más oprimida. Bueno, sobre todo, bueno, veíamos el caso de Floyd, la policía, ¿se acuerdan? Criminalizada, estigmatizada. Estigmatizada, criminalizada, o sea que como que todavía al día de hoy hay arrastre de alguna situación de esa, pero nosotros no tenemos tantas ganas de ir por ese lado, sino que queremos distender un poco y ir un poco por el lado de qué huella cultural ha dejado estas migraciones forzadas. Claro. Por la trata de personas y por las situaciones de esclavitud que, sobre todo, digamos, en la parte de nuestra, de nuestra América, que, digamos, ha recibido gran cantidad de esclavos desde África. Sí, el famoso comercio triangular. Exactamente. Que era Europa, África y este nuevo mundo, digamos. Y este nuevo mundo, así es. Supuesto nuevo mundo. Así que, bueno, y como toda expresión, digamos, toda expresión humana puede derivar en expresiones artísticas y obviamente esta, digamos, esta gente que ha sido traído forzosamente como esclava a estas tierras ha dejado su huella cultural y vamos a hablar un poco de eso. Y desde el 1400 hasta el siglo XIX, más o menos, que ahí recién se abolió la historia a nivel de leyes, digamos, fue un montón de años, digamos. Sí, un montón. De una época que por ahí, eso que vos decís, estaba como un poco en el cajón, como que quedó medio atrás, pero un montón de culturas, de gente sufriendo muchos años, digamos, 400 años más. A mí lo que por ahí me llama la atención cuando, es eso, lo que yo te decía, oigo, a veces como eso se romantiza cuando unos chicos, viste, que te escriben el esclavo y como que siempre, digamos, el esclavo va en función de mostrar la bondad del patrón o del amo, como se decía. Claro. Y cuando uno por ahí empieza a crecer, empieza a poner en contexto algunas cosas y no es tan simpático. No, obviamente. Y también eso que hablábamos de que por ahí también los métodos, o sea, si bien sigue esto del racismo que decías vos, de la cuestión racial ahí en Norteamérica, y se ve un montón de situaciones acá, lo vemos también, con la marginalidad, con un montón de cosas. O en el día de hoy la precarización laboral, digamos, muchas veces nos deja de ser una forma de esclavitud. Donde más se ve esto es, no sé, yo creo, deberías invitar a alguien de la sociedad rural, nos va a explicar perfecto esto, cuando entran a los campos de esta gente que tiene mucho dinero y encuentran que tienen sus trabajadores de forma precaria laburando en los campos. No es muy distinto a situaciones de esclavitud. No, no es nada lejano. Bueno, uno... O cómo se construyeron los estadios ahora en Catar. Claro, o los estadios que se construyeron en Catar. Uno de los grandes hitos del peronismo fue justamente la creación del estatuto del peón rural. Del peón rural, exactamente. Que un poco venía a desesclavizar... Claro, a propósito de esa situación, digamos, de los trabajadores rurales. Pero, bueno... Bueno, la cuestión de eso que decías vos, de llevarlo un poco más para lo cultural o para lo musical, no hacerlo tan pesado. Bueno, me puse así a investigar. La verdad que un montón de ritmos hay. Ya sabemos, digamos, un montón de cosas en lo que es América, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica. Es muy grande la variedad. Y, bueno, me puse a investigar y aprendí un montón de cosas. Pero también como empezar a suprimir ciertas cosas porque era un montón, digamos... Sí, mucha información. De hecho, ahora pensé en hacer una parte dos de Ritmos. Entonces lo que hice fue arrancar más o menos por Centroamérica, Latinoamérica, arriba ahí en Centroamérica. Ajá. Hablando un poco sobre Ritmos. Y más precisamente sobre Puerto Rico arranqué. Ajá. Que hay un... Bueno, en Puerto Rico conocemos el merengue, la bachata, el reggaetón años después. Pero quise irme un poco más atrás y ver qué onda, cómo fue un poco el principio. Y ahí encontré un ritmo que se llama Bomba. Ajá. No sé si lo conocen. No. Bueno, es una cuestión así también de esclavitud. Son gente africanas, personas africanas, perdón, en haciendas azucareras de Puerto Rico, digamos. Claro, en esas zonas azucanas. Claro, y que muchas veces eran traídas con una promesa de un trabajo diferente, un salario espectacular y por ahí caían ahí y sucedía lo que ya sabemos. Sí, sí, sí. Y bueno, este ritmo, que tenemos un track ahora lo ponemos, un poquito, como para escuchar y poner en contexto, es el track 1. Ajá. Tiene una percusión, un baile y un canto. Y ahora les cuento un poco más sobre cómo más o menos, o qué es lo que estamos escuchando. A ver si lo tenemos por ahí. ¿Suena? Va. Suena medio bajito. Sí, ahí va a arrancar. Ahí va a arrancar. Esto es puertorqueño. Y ahora hay como toda una vuelta. Está como de moda lo de... De llevarla. Ahí está, ahí arrancó. Ahí va. Dice la negra Martina que brinca por los palacios, cayó dentro de una olla. De bandazo entre las marcas, de bandazo valida. Mucha percusión. Sí, sí, sí. Mucha percusión, baile. Muy africano suena totalmente. Sí, sí, obvio. O sea, ahí se ve. La música es como un reflejo claro de los movimientos estos migratorios de esclavitud de África, porque en la música se revé. Es eso, es un solista. Tiene como unos nombres más técnicos que son un montón y tienen como nombres difíciles. Pero básicamente es un solista contando una historia y un coro como repitiendo eso. O respondiendo. Contestándole una cosa así que tiene mucho el gospel también. Ajá. Y el soul lo tienen. Sí, sí. Que hay como un contrapunto entre melodías o entre cantante y coro, el coro gospel y todo esa onda y es como un poco el mismo método, digamos. ¿Esto era de Puerto Rico? Eso es de Puerto Rico, de inmigrantes africanos llevados ahí, que se encontraban y sucedía eso. Son tambores con cueros de, bueno, en su momento eran animales, no sé ahora, pero cueros de chivo. Y después se fue cambiando un poco la forma de los instrumentos, pero quedó como esa esencia. Sí, sí. Hay golpes en la madera del tambor con palos llamados cuá y una maraca que se cambió por la quijada de burro. Ah, la que se le pega, sí, ya sé cuál es ya. No sé si es esa. Hay una, pero hay como una quijada que se le pega y hace como... Sí, que suenan los dientes, como los dientes. Claro, claro. Y se cambió por la maraca. Por la maraca. Y bueno, eso que escuchábamos, para mí me maravilló, digamos, el ritmo, la fuerza que tiene. Sí, sí, sí. Y bueno, también hay toda una estética recopada en cuanto a... De hecho, si vos no me decías que esto era de Puerto Rico, yo hubiese afirmado que era de África. Esta es la música. Sí, lo que pasa ahí es que tenemos el castellano. Claro. ¿Viste? Que hay como una mezcla de palabras que ahora voy a ahondar un poco en eso. Bueno. Pero es como mezcla de palabras, una ensalada de idiomas también. Entonces, como que se ve tranquilamente, como vos decís, digamos, eso puede ser. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero cambia el idioma, digamos. Bueno, y después, bueno, si quieren seguir escuchando ahí, pongan bomba, hay un montón de artistas, hay una señora que no me acuerdo bien el nombre, pero muy famosa, que llevó la bomba como ahí arriba, la trajo, la hizo de ella y... Con tambores también, pero... Sí, Susana Vaca, que es peruana. Es peruana. Sí, canta divino. Sí, voy a hablar, no de ella, pero un poquitito de por ahí músicas que ha hecho ella. Susana Vaca tiene una entrevista, hay un... en internet hay una entrevista que le hicieron en el canal Encuentro y que ella habla de los ritmos y refiere un poco a esto, a los orígenes de... y a ella, bueno, ella es afrodescendiente, así que está buena. O sea, si la quieren por ahí googlear y les interesa, les recomiendo que lo vean. Después vamos... ahora vamos a seguir hablando sobre los cantos de griot. Ajá. Que son... Ah, eso me suena. ¿Te suena? Ajá. Son básicamente también, o sea, la columna está plagada de africanos llegando acá, digamos, y es básicamente eso. Los griot son de Malí, de África. Creo que hay en otras regiones también, digamos, que llegaron al Caribe y son contadores de historias, mediadores sociales, transmisores de saberes y de la memoria colectiva. De hecho, por ahí eran tomados por los reyes para que ellos hablen por el rey, digamos, que le comuniquen al pueblo las cosas, porque tenían un poder de la dialéctica y de llegar al pueblo, que era muy, así, muy elocuente, muy fuerte. Ajá. Y tuvieron que tomar estrategias, cuando llegaron, estrategias de enmascaramiento, supervivencia frente a la hegemonía y el poder blanco, digamos. Entonces tenían que ir como surfeando donde podían y... Medio como la música en dictadura, ¿no? Eso no se va a ver. Es lo que estamos escuchando, ¿no? Cantar como disimulado para... Eh, sí, y generalmente también por ahí, vos capaz que lo tenés más profundizado ahí en la columna, eh, además de la música, esto venía cargado de ritos y de creencia, y que eso era por ahí lo más fuerte también, que tenían como que esconder, ¿no? Toda una cultura. Toda una cultura. Toda una religión, sobre todo. Toda una cultura. Bueno, lo estamos escuchando un poquito, lo escuchamos un toque, si querés. ¿Esto era el grito? Los cantos de griot. Ah, los cantos de griot. Es como si uno me genera. Capaz que yo leí grito en vez de griot y... Me equivoqué. Leí mal. Y esto, eso sí, en cuestión de idioma es puramente africano, digamos. Eh, y bueno, esto, los griot, como que esto se expandió por, más que nada, Centroamérica, pero también estuvo en lo que es la raíz del blues. Tiene así como un montón de cosas, tiene, si lo escuchamos bien, si vos lo escuchamos, bueno, me encantaría que vos lo escuches, pero... Eh, tiene como una cuestión de cumbia. No sé si siente ahí. Le voy a dar los auriculares a Beppo, que Beppo es músico y... Tiene como... Upa. Y yo no. Tiene como cierta... Cierta cuestión que tranquilamente puede ser media cumbia, ¿viste? ¿Viste? Tiene como... Me voy a poner un poco técnico. Ah. Tiene como algo que es muy característico por estos lados, que es el sello octavo. Ah, claro. Que es la división de tiempo, la que está... Sí, sí, sí. Taca, 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 taca. Claro. Yo pensé que... Yo soy octavo, imagino una botella. Para mí soy octavo, una botella chiquita, de un vinito. Que suelen tener los ritmos como la... Como la chacarera. Sí, sí, sí. Como... Sí, es verdad. Se repite un poco ese patrón en varios de los ritmos. Sí, 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 sí. Bueno, esto se expandió en Colombia, en México, en Estados Unidos, como les decía. Porque tiene una cuestión también de la... Un banchero, con dos cero. 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 Suerte, que brinco. Seguimos. Bien, tuvimos problemas técnicos rápidamente, vamos a explicarse. Nos cortó la señal, así que nada. Pero acá ya volvimos. Como les decía, estábamos hablando de los villancicos. Ajá. Traje uno de Mateo Flecha, que era un compositor renacentista español. De 1400, no sé cuándo. Y eso, agarró, fusionó un montón de músicas renacentistas clásicas, así. Con percusiones y cosas africanas, digamos. Que era lo que veía ahí, se traía para su choza. Y decía, vamos a hacer esto, que esto está bueno. Y eso, y un montón de gente como, bueno, sin tener otra, digamos. Que aceptar la propuesta y poder sobrevivir, digamos. Bueno, y así surgieron, surgieron un par de ritmos. Ajá. Que si lo ponemos al tres, Kulu, por favor. Si querés lo adelantás, porque esto al principio es como todo muy clásico, renacentista. Hasta el minuto tres, más o menos, que arranca como una percusión, que ahí se nota. La percusión... Ah, con razón, cuando vos lo mandaste, yo lo escuché y me parecía raro, pero nunca llegué al minuto tres. Claro. La ansiedad lo sacó. No, no, no llegué. Perdón, soy ansioso. Ahí estamos escuchando. Y tiene como una variedad de criolla, del castellano, portugués, mezclado con lenguas yoruba o bantu, entonces se da como una mezcla. De hecho, Mateo Flecha inventó como el término ensalada. Ah, sí, eso. ¿Lo conocés? Sí, sí, sí. Bueno, lo hizo él, digamos. Y este se llama negro, ¿no cómo es? La negrina. La negrina. La negrina. Y decir negro, negrilla o guineo era una variedad criolla del castellano, digamos, portugués, mezclado con lenguas yoruba o bantu, digamos. Bien. Bueno, esto, que es claro eso de que hubo también como una... Esto de geográficamente, ¿de qué estamos hablando de este último ritmo? De geográfico... Es como casi toda... Es como casi América. Sí, sí, casi toda Latinoamérica sucedía eso, digamos, desde la iglesia tomando gente, trayéndola, evangelizándola, medio forzoso y apropiándose un poco de su cultura. Exactamente. Bueno, y vamos a ir con la última de hoy. Bien. Que agarré músicas peruanas y me aparecieron un montón. Sí. Un montón, perdón. Irlandó, la marinera, el vals peruano, un montón de cosas. Y agarré el festejo, el festejo peruano, no sé si lo conocen. ¿Lo ponemos, Curu? Como para... Bueno, lo que yo te decía hoy, Omar, en esa entrevista que yo tengo que dar en el encuentro, habla un poco de todos los ritmos. Claro. Hermoso. Esto también es como un medio más... Cómo me gusta esta música a la mañana, con un matecito, pero te cambia el día. Sos un peruano, ¿eh? Arrancás el día. No, no sé si sos un peruano, pero te digo que arrancás el día con otra energía. Con los Mirlos. Con los Mirlos, dice acá el ruto. Claro. Porque si bien, o sea, tiene ritmo, pero es como melódica y tranquila, ¿entendés? No es como por ahí una cumbia de ahora, que es bailable, ¿entendés? Por ahí una... Convidame, convidame un poquito. Te lo convido un poquito. Tiene como una cuestión así de... De más chacarera también. Sí, 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 totalmente. Más parecido. Sí, el anterior también tenía esa división rítmica, de cierto. O sea, se ve que también es algo que viene también de ahí, de lo africano, esa división. Esa base rítmica que tiene, sí, sí. Me encanta esa base rítmica, cómo combina con las cuerdas. Claro. Las cuerdas, bueno, capaz que no vienen de otro lado, justamente, pero bueno. Sí, antes de este ritmo era como todo mucho de percusión, también con huesos de animales, qué sé yo. Y después acá se le agregó, en Latinoamérica, cuando se hizo esa fusión entre lo criollo o sea, entre lo español, la mezcla, viste, se agregó la guitarra acústica, el canto, se le agregó, se le agregaron un par de cosas. Y también de esclavos traídos de Perú a trabajar en labores agrícolas supuestos y lo real era que trabajaban en minas. Sí, eso te iba a decir en Perú y mucha actividad minera. Sí, sí, era como eso. Y bueno, la música expresa mucho amor, costumbres, dolor, desventura, ologro, virilidad, fecundidad. Y son como eso. Y es como una persona narrando eso. Que puede ser desde cosas alegres, como para, bueno, loco, vamos a meterle onda. Vamos a meterle onda. Si seguimos, nos deprimimos, pero a la vez tenía eso de la contestación contra el poder y todo eso. Por ahí también es una forma de, digamos, de contar penurias, pero con un poco más de alegría, como para que pase un poco mejor también a veces. Sí, para equilibrar la cosa. No les quedaba otra. No te quedaba otra. No le hiciste ni hablar. Así que bueno, cerramos. Bueno, esto fue... La seguimos, la seguimos en el otro programa, seguimos un poco bajando para acá, para... Exactamente. ...dando hombre y un poco más. Esto es el programa que viene, seguramente le vamos a dar continuidad a esto de hoy, que esté muy interesante y aparte, digamos, escuchamos un poco de musiquita y aprendemos un poco. Y vamos a bajar geográficamente para llegar a esto. Sí, yo también estoy aprendiendo, o sea, casi ninguno de estos ritmos los conocía y trato de hacerlo lo más respetuosamente y elaborado que se pueda, digamos. La semana que viene a ver si andamos más por estas latitudes y cómo influyó toda esta parte de la música africana por esta zona. Sí, sí. Así que bueno, bueno, son las 12.02 del mediodía. ¿Esto qué quiere decir? Que llegamos hasta el final de nuestro programa. Así que nada, le agradecemos a la gente que nos acompañó, que estuvo del otro lado. Los invitamos a que comenten en nuestras redes sociales, que están por acá abajo, no sé si están. Si no, es Libres del Sur Territorial en Derridos, tanto en Facebook como en Instagram. Les quiero recordar la red social del merendero que pasamos hoy la nota con Isma Bait. Es el Facebook, Merendero Los Cachorritos, para el tema de si quieren colaborar con donaciones o por ahí preguntar qué les hace falta y cómo se puede colaborar. Así que bueno, de nuestra parte les deseamos una excelente semana. Seguimos todos arriba de la escaloneta. El viernes ojalá le ganemos a Países Bajos, que no se dice más Holanda, no sé por qué. Que no es Holanda. Claro, ahora es Países Bajos. Y nada, cuídense del calor que esta semana va a estar bravo. Sean felices, cuídense y nos vemos la semana que viene. Chau. Países Bajos.